Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y los diferentes ríos del pie de Monte Llanero han alcanzado su cota por las fuertes lluvias que se presentan desde hace 15 horas en esta región del país. En el municipio de Saravena y Cubará, Boyacá, se encuentran incomunicados. En el pie de Monte Llanero se presentan lluvias hace 15 horas y varios ríos han llegado a la cota de sus niveles. El río Royota se desbordó dejando incomunicado el municipio de Saravena con Cubará, en Boyacá. En las últimas horas se han registrado fuertes lluvias en el sector del pie de monte, sobre la cordillera, pues esto hace que los niveles de los ríos se hayan incrementado, pero al momento todavía se conservan las condiciones normales de estos ríos. No ha habido afectación, no hay llamado, ya hicimos, estamos haciendo monitoreo en algunos municipios como en Saravena, Portulitame y hasta el momento pues todo está en completa normalidad con respecto al desbordamiento de los ríos. Según el director de la Defensa Civil en el departamento de Arauca, donde se desbordó el río Royota es temporalmente. Pues es una situación muy temporal, es debido a que el río pues incrementa sus niveles y esto hace que la batea por donde transitan los ríos pues aumente considerablemente el nivel y haya que esperar durante algunas horas o cuestión de minutos para que nuevamente el nivel se estabilice. Pero esto no quiere decir que haya alguna situación de emergencia o que se esté llevando la bancada o que haya interrumpido pues por daños en la infraestructura vial, sino que simplemente esta es la dinámica normal y natural de ese río. El IAN ha manifestado la alerta por el incremento de las lluvias en esta región del país. Bueno, tenemos de acuerdo a eso una alerta con respecto al incremento de las lluvias y esto indica que debemos estar muy atentos, muy pendientes y monitoreando constantemente y mancomunadamente compartiendo información con los consejos municipales de gestión de riesgo y las diferentes autoridades a fin de que se pueda detectar a tiempo y mitigar en lo más posible el impacto de cualquier situación de emergencia por este tipo. El socorrista le envió un mensaje a las personas que viven a orillas de los ríos en el departamento de Arauca. La gente, estar muy atentos, muy pendientes, tener sus propios planes elaborados, sus planes de contingencia, determinar las áreas seguras, a dónde evacuar, a dónde salir en estos momentos o en los momentos en que se requiera, no esperar al último momento para evacuar, para sacar sus familias, enseres, sino cuando se den los niveles de alerta por parte de las autoridades pues a acatarlos y proceder pues de acuerdo a las recomendaciones que les vayan dando. Los organismos de socorro están en máxima alerta por el incremento de las lluvias en el departamento de Arauca.